Para dar inicio a esta sesión, estrategias del sector agua potable y saneamiento para garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos, vamos a tener una primera presentación esta mañana. La presentación está a cargo de Gonzalo de la Cámara, consultor internacional del 2030 Water Resources Group. El tema que él va a abordar con nosotros es el del recurso a los servicios, la importancia de la gestión del agua para los usuarios urbanos, evidencia internacional. Gonzalo, si eres tan amable de acercarte para tu presentación. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. La última vez que estuve en Lima, que no fue hace tanto tiempo, se celebraba el Señor de los Milagros, ayer se celebraba la Inmaculada Concepción. De manera que mi currículum se va construyendo en torno al Santoral aquí en Perú. Parece que estamos protegidos y les puedo asegurar que era absolutamente inesperada esta conexión con Santoral. Bueno, agradezco especialmente a las UNAS y específicamente a Fernando Momi la invitación que me hicieron hace meses para participar con ustedes en este evento. Ya tuve la oportunidad de participar, quiero recordar que fue en el año 2009. Y agradezco también, de manera muy especial, el apoyo del 2030 Water Resources Group por hacer posible mi presencia aquí, parte del trabajo que estoy desarrollando. Bien, lo que quiero compartir con ustedes es relativamente sencillo. Yo soy economista, soy un doctor en economía. Cuando me aproximo a los temas de agua no lo hago porque considere que son un tema ecológicamente importante, sino porque en el caso de países como Perú, considero que es un tema central en el modelo de desarrollo del país. Eso es básicamente sobre lo que voy a insistir en esta primera presentación, intentando mostrar el valor añadido que tienen los instrumentos económicos para contribuir a esa gestión del agua a la que se refería Fernando cuando enfatizaba sobre la necesidad de avanzar hacia una nueva política de agua que no solo esté basada en enfoques tradicionales de oferta. Básicamente, si la organización optase en este momento por recortar mi tiempo a un minuto, todo lo que quiero decirles ya está en pantalla. El agua no es un tema sectorial. Y no solo eso, quiere ir más lejos. Mientras que el agua sea percibido como un tema sectorial, no vamos a ir a ninguna parte. Déjenme que les ponga un ejemplo. Bueno, cuando uno entra en la discusión sobre las cuestiones específicas de la provisión de servicios de agua potable y saneamiento, se encuentra, y esto no solo es para el caso de Perú, sino para muchos de los países de la región, o muchos países más allá de América Latina y el Caribe, se encuentra con dificultades que tienen que ver, por ejemplo, con cuál es la escala óptima de prestación del servicio. En el caso peruano, por ejemplo, si operadores de agua son demasiados operadores de agua, y hay pérdidas de ineficiencia porque se pierden economías de escala en la prestación del servicio, sobre todo en el medio rural o en el rural más disperso. Perdón, Gonzalo, ya. Entiendo que hay varias personas que no entienden el español, que no es su idioma materno, pero que no han recabado los servicios de traducción simultánea. Solo, por favor, y perdonándome la interrupción, levante la mano quienes lo necesitan para que se les pueda proveer de inmediato. Alguna persona que necesite traducción simultánea y que no la tenga para la prestación de Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias y perdonen nuevamente la interrupción. Es importante que haya una comunicación efectiva, si no efectivamente no estamos haciendo bien nuestro trabajo para ustedes. Perdóname esa pregunta. Bien, como les decía, los retos que se plantean en el sector de agua y saneamiento son retos muy específicos, retos en ocasiones técnicos, en ocasiones que tienen que ver con, por ejemplo, con cómo mejorar los modelos de gestión dentro de los prestadores del servicio, en ocasiones tienen que ver con cuestiones de diseño tarifario, en ocasiones tienen que ver con cuáles son las competencias del regulador y si el regulador se hace cargo de cuestiones urbanas o también de cuestiones rurales. Y estas discusiones se plantean para todos los reguladores de América Latina, pero también se plantean, como digo, en muchos de los países del mundo. Estoy absolutamente convencido, por la experiencia que me muestra mi trabajo en la Unión Europea, en otros países de América Latina y en Asia Central, estoy absolutamente convencido de que si mañana se resolviesen todos esos desafíos, si fuésemos capaces de tener operadores absolutamente eficientes, que resuelvan todos los problemas, generar un sistema de tarifas que además sea equitativo, que considere que hay gente que no tiene capacidad de pago para determinados servicios, si fuésemos capaces de aumentar los ratios de recuperación de coste para no incurrir en una continua insostenibilidad en la prestación del servicio, estoy convencido de que incluso en ese contexto tendríamos que enfrentar un problema fundamental que no tiene que ver con la prestación del servicio, sino con el recurso. Es decir, si nos centramos, pensando en la mayor parte de la audiencia, si nos centramos en el caso peruano, estoy convencido de que aunque seamos capaces de superar todos los desafíos que se poseen en este momento, tanto al ministerio como a las lunas como ente regulador, estoy absolutamente convencido de que en ciudades como Tacna, como Arequipa, o incluso la propia ciudad de Lima, la restricción va a venir por otro lado, no necesariamente por los desafíos propios del sector. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la provisión de servicios de agua potable y saneamiento sea absolutamente crucial, sea central, puesto que afecta a la salud de todos los ciudadanos, hasta el punto de que entiendo que debería ser un tema central en la agenda política, ahora que va a haber elecciones presidenciales en 2016, o en otros países acaba de haber elecciones presidenciales recientemente, pese a ser un tema central, no deja de ser una parte muy pequeña del consumo de agua que se hace. Y en ocasiones, lo que uno observa a nivel internacional, es que las dificultades para acceder a un coste razonable, a agua bruta, a agua en alta, en las cuencas, que permita garantizar el abastecimiento sostenible de nuestros asentamientos humanos, esta dificultad se está planteando como una restricción que está por encima de cualquier discusión que pudiésemos mantener nosotros, como expertos en agua y saneamiento. Bien. En el caso de Perú, y en el caso de otros países de la región, nos encontramos ante uno de esos casos en los que el agua es decisivamente un factor limitante para el desarrollo, pero además de ser un factor limitante para el desarrollo, es también una oportunidad para el desarrollo. Fíjense en algo curioso. Si observan los países que están en rojo en este mapa del Water Resources Institute con proyecciones para el año 2040, se encuentran con dos cosas interesantes. La primera, que los países que en el año 2040 estarán sometidos a estrés hídrico son países que en la práctica ya hoy están sometidos a estrés hídrico. Es decir, es redundante enfatizar sobre hacia dónde vamos porque hoy ya estamos aquí. Segundo, que buena parte de los países que se enfrentan a estos problemas de estrés hídrico han hecho de esto una oportunidad para su desarrollo y son las marcas de prestigio en el manejo de los recursos hídricos. Es decir, ahí tiene uno las experiencias de las agencias del agua en Francia, o tiene uno la experiencia de desarrollo institucional o de mercados de derechos de uso y aprovechamiento en Australia, o tiene el caso de una legislación muy potente, superior a más de 100 años en muchos estados semiáridos de Estados Unidos, o tiene el caso de la gestión de las comunidades de regantes o las autoridades de cuenca en España. Es decir, muchos de estos países han encontrado este factor limitante, le han dado la vuelta, lo han convertido en una oportunidad para el desarrollo. Bien, estoy convencido de que para Perú y para otros países de la región afectados por estos problemas de estrés hídrico, estoy pensando en el norte de Chile, o estoy pensando en determinadas zonas, incluso por ejemplo de un país rico en recursos de agua dulce como Colombia, estoy pensando fundamentalmente en la parte norte del país, en ese contexto el agua puede convertirse en una oportunidad de desarrollo. La nueva tarifa sobre monitoreo y gestión de aguas subterráneas a las que se refería el ministro estaba en esa línea, en la línea de anticiparse y dar un paso que les confieso que no se está dando en muchos lugares del mundo. Intentar controlar el recurso de una manera explícita, generando los incentivos para alinear los intereses de los privados, cruciales en un modelo de desarrollo, con los objetivos de política pública, que acordamos todos de manera colectiva. Fíjense que si uno toma como referencia el caso de Perú, pero esto es válido para muchos países de la región o para mi propio país, y toma la distribución de usos consumtivos y no consumtivos de agua, se encuentra con que las apariencias a veces engañan. Como les decía, estamos tratando de un sector que supone una parte muy pequeña en relación a la utilización del recurso. El dato energético no les debe asustar, estamos hablando de usos no consumtivos de agua, pero fíjense el dato de la agricultura, que aparece también como una restricción importante en la gestión del recurso hídrico en países como Perú, en países donde existe escasez estructural de agua y riesgo de sequías. A partir de un estudio que se realizó hace unos años para el 2030 Water Resources Group, se observa que si uno pretende cubrir la brecha que existe entre demanda y disponibilidad sostenible a largo plazo de recursos hídricos, esa brecha para determinados países no se puede cubrir de ninguna manera con políticas tradicionales. Cuando digo con políticas tradicionales, me estoy refiriendo fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, no se puede cubrir solo esa brecha utilizando políticas basadas en regulación. La regulación es absolutamente imprescindible, pero tiene que venir acompañada del diseño apropiado de incentivos. Y en segundo lugar, pese a lo que algunos expertos afirman, cuando se habla de la necesidad de avanzar hacia modelos basados en la gestión de la demanda, no se está diciendo que no haya que trabajar por el lado de la oferta. Todos sabemos que en América Latina existen determinados déficits estructurales que tienen que ser resueltos por el lado de la oferta. Quizá con enfoques diferentes. Es decir, la oportunidad de llegar tarde al desarrollo de determinados sistemas de gestión de recursos hídricos tiene ventajas. Por ejemplo, la utilización de infraestructura modular que permite que no nos tengamos que adecuar a una situación en la cual sobredimensionamos la capacidad instalada y luego nos tenemos que encontrar, por ejemplo, como se está viendo en muchos países de América Latina, con que la migración del campo a la ciudad deja absolutamente ociosas determinadas infraestructuras que se generaron para el ámbito estrictamente rural. O, por ejemplo, nos podemos encontrar con las posibilidades que ofrece la gestión integrada de los servicios de saneamiento y los servicios energéticos, especialmente en zonas rurales muy dispersas. O nos podemos encontrar con las posibilidades que se ofrecen asociadas a la utilización de infraestructura verde, algo a lo que me referiré más adelante, en lugar de únicamente a la utilización de infraestructura gris. Es decir, estamos en un momento en el que también los enfoques de oferta pueden reformarse, pero quizá la novedad fundamental está en hacer compatible estos enfoques de oferta con enfoques de demanda, en los cuales, desde mi punto de vista, los instrumentos económicos juegan un papel central. Bien, déjenme que les mencione un caso que yo siempre presentaría como una mejor práctica en la gestión del agua, pero déjenme que me explique en qué sentido California me parece una mejor práctica. Me parece el caso más útil que conozco a nivel internacional porque se han cometido todos los errores posibles en la gestión del agua. Esto es lo que me parece interesante del caso californiano. Pero hay algo más interesante. Es que si uno pensase en la solución a los problemas de manejo de los recursos hídricos, se encontraría con que todo lo que uno necesita para resolver esos problemas ya está en California. Estamos hablando del líder mundial en tecnología, de un desarrollo institucional complejísimo y muy poderoso. Estamos hablando de parte de las mejores universidades del planeta, mano de obra cualificada. Y pese a todo ello, California, octava economía del planeta, tiene su modelo de desarrollo colapsado por una crisis asociada al agua. Que, no nos engañemos, no va asociada al hecho de que estemos en el cuarto año consecutivo de sequía. El problema era previo. El problema era muy preexistente en el caso de California. Bien, y cuando menciono California, es precisamente para mostrar que no es necesario buscar una mala práctica para enfatizar sobre las oportunidades que tienen los países de la región. Los países de la región también pueden igualarse por arriba. No es necesario ir a un país que nos parezca catastrófico, sino que podemos presentar un caso absolutamente inequívoco en la octava economía mundial en este momento. Bien, si nos centramos en cosas que han ocurrido en California, se encontrarán, por ejemplo, con que ocurra esto. Tuve la oportunidad de compartir con algunos de ustedes esta imagen hace un tiempo, también aquí en Lima, y algunos de ustedes inmediatamente me dijeron ¡Ah, miren! La vía que une Lima con Trujillo. ¿Verdad? ¿Qué les parece? ¿Verdad que si piensan en el proyecto Chavimochi y que esto les parece también una realidad conocida? Pues no es así. Esto es California. ¿De acuerdo? California que ha destinado durante décadas su recurso hídrico a mantener agricultura y asentamientos urbanos en un desierto, en zonas donde no existe agua. ¿Bien? Pero hay más ejemplos. También tienen ejemplos de asentamientos urbanos o ejemplos de campos de golf, como el que tenemos aquí al lado, en el Country Club, ¿verdad? Un campo de golf en medio del desierto. Es una realidad conocida para todos. Me parece que los paralelismos son inmediatos entre algunas de las cosas que están ocurriendo en la región y algunas de las cosas que ya han ocurrido durante décadas en el estado de California. Bien. Fíjense en algo que les resultará conocido. Todos ustedes están muy preocupados o muchos de ustedes están muy preocupados por la especial intensidad que tiene el fenómeno del niño en este momento. Cada vez que vengo a América Latina me preguntan, ¿Usted qué piensa del fenómeno del niño? Y les digo, mire, yo no soy meteorólogo. No sé. Están hablando de un fenómeno meteorológico, un fenómeno climático. Tengo muy poco que aportar. Pero si les hablo de la respuesta a ese fenómeno climático, les puedo decir que lo que tienen a la izquierda, que son índices de sequía, refleja un problema o, si quieren, un fenómeno natural, pero lo que está a la derecha ya es un fallo de gobierno del agua. Tiene que ver con nuestra respuesta a la gestión del agua. Cuando nosotros encontramos que tenemos capacidad instalada que está ociosa, en la que hemos hecho una masiva inversión pública y privada y no somos capaces de resolver un problema, el problema ya no es climático, el problema ya es nuestro. ¿Verdad? Por eso no soy un creyente, digamos, muy fervoroso en esta idea de los desastres naturales. Tiendo a pensar que más bien son fenómenos naturales mal gestionados por los seres humanos. Pero esta idea no es nueva. Fíjense lo que ha ido ocurriendo en California. Si miran en términos de la capacidad de retención del suelo y en la capacidad de almacenamiento de agua a lo largo de estos años, se darán cuenta de que tengo razón cuando digo que este no es un problema reciente asociado a una sequía puntual. ¿De acuerdo? Más bien, si menciono este caso para mostrarles que algunos países que han reaccionado, California lo está haciendo en este momento, pero desde luego Australia lo hizo después de un ciclo de 14 años consecutivos de sequía, los países que están reaccionando lo están haciendo a veces precisamente una vez que acontece el desastre. Creo que hay una oportunidad importante para anticiparse a ese desastre. Y la necesidad de anticiparse a ese desastre tiene que ver fundamentalmente con recuperar el gobierno sobre el agua. Y esto, desde mi punto de vista, no puede hacerse sin coordinación de políticas, es decir, no puede hacerse sin superar enfoques sectoriales. Mientras sigamos hablando del agua como un tema de los regantes o como un tema de las empresas de agua potable y saneamiento o como un tema de las mineras o como un tema de los industriales, estamos equivocando clarísimamente el discurso. O se supera ese enfoque sesgado desde un punto de vista sectorial o no hay nada que hacer. Bien. Estos son evidencias recientes que muestran que el problema no es solo un problema de California, afecta a todo el medio oeste norteamericano y afecta a países de... a estados del sur de Estados Unidos. Y fíjense hasta qué punto es importante y uno de los temas centrales en el fracaso en la gestión del agua en California es precisamente el desgobierno, el descontrol absoluto en relación a la gestión de los recursos de agua subterránea. Como ustedes saben, durante mucho tiempo en California se ha podido acceder a los recursos de agua subterránea de manera absolutamente ilimitada, sin control por parte de nadie y esto ha conducido a situaciones como las que tienen reflejadas en pantalla tienen consecuencias importantísimas especialmente para aquellos lugares donde la dependencia de estos recursos subterráneos es tan importante como la que aparece reflejada en este mapa. Fíjense que en el caso de determinados acuíferos del estado de California los descensos en los niveles freáticos han sido masivos a lo largo de las últimas décadas e incluso en las proyecciones que uno observa para el estado si no se hace nada uno puede estimar perfectamente el coste de la inacción. Es un concepto sobre el que me gustaría que reflexionásemos. Es decir, en muchas ocasiones se dice no existen beneficios asociados a recuperar el control sobre nuestros recursos hídricos. Sí, un beneficio fundamental es evitarse costes y evitarse costes, insisto asociados a la inacción. Muchos de ustedes los que procedan desde un ámbito sectorial sabrán perfectamente que en el contexto de una sequía ustedes tienen que desesperarse para acceder al recurso hídrico pagando un coste desproporcionado. Lo que se está intentando con los nuevos modelos de gestión es evitar que ese enfoque reactivo les esfuerce a ustedes asumir un coste desproporcionado en el acceso al recurso. Bien, fíjense por si alguno todavía no ha sido persuadido por lo que acabo de decir en relación a la importancia de lo que ha ocurrido en California y está ocurriendo en otros lugares del mundo fíjense en un problema muy tangible. Los canales de riego o las autopistas del estado de California especialmente en el valle central se hunden y se quiebran se quiebran la infraestructura como resultado de la caída de los niveles del suelo por la sobreexplotación del acuífero. Pero claro si uno presenta esto alguien le podría decir Mire Gonzalo usted es muy catastrofista y por ejemplo estamos hablando en una ciudad que efectivamente es la segunda capital más importante del mundo sobre un desierto pero estamos en un contexto en el cual el acuífero de Lima no está sobreexplotado lo estuvo en el año 97 por ejemplo pero no lo está en este momento. Y aquí surge la pregunta inmediata ¿hay incentivos para generar nuevos modelos de gestión sobre un acuífero incluso cuando no está sobreexplotado? Claro ¿por qué? Porque el agua subterránea es un buffer ¿sí? El agua subterránea es un recurso de amortiguación en un momento en el cual donde ya sí existe una crisis es en la disponibilidad de escorrentía superficial. Es decir si uno reconoce que las aguas superficiales fíjense el dato que mencionaba Fernando en relación a qué sería de Lima si hubiese que vivir solo de los aportes de los ríos Ríma, Chillón y Lurí sería inviable. Y si estamos teniendo que recurrir a otras cuestiones como trasvases Intercuenca por ejemplo son extremadamente costosos no solo desde un punto de vista financiero son extremadamente costosos desde un punto de vista social ambiental etc. No estamos teniendo entonces en suficiente consideración otra idea que me parece central no solo tenemos que profundizar en la coordinación de políticas tenemos que profundizar en la concepción del recurso como hacen los expertos en energía cuando hablan del mix energético deberíamos comenzar a pensar en la gestión del recurso hídrico como un portfolio ¿sí? como una cartera de recursos disponibles en una cuenca concreta en un momento concreto gestionarlos de manera integrada pero claro esto no puede hacerse sin resolver determinadas cuestiones por ejemplo una tarifa sobre el uso de agua subterránea ¿sí? que no es lo que se está proponiendo lo que se está proponiendo es una tarifa sobre los servicios de gestión y monitoreo del agua subterránea esa tarifa no puede hacer nada digamos realmente importante no puede ser la panacea para todos los problemas de gestión del agua salvo que se resuelvan otros problemas ¿sí? seguro que el caso peruano es un caso que se replica en otros países de la región ustedes saben por ejemplo que en el caso peruano la autoridad nacional del agua tiene competencias para cobrar una retribución por el uso de agua ¿sí? en la práctica las EPS compran el agua en fruto se la compran a la ANA pagando esta retribución por el uso de agua y luego prestan los servicios bien en la medida en que existe ese canon sobre la extracción de agua y uno intenta establecer tarifas que permitan recuperar costes en relación a la prestación de determinados servicios uno se encuentra con que o estos dos instrumentos caminan de manera alineada o permanentemente uno se estará enfrentando al muro de la incompatibilidad de incentivos por tanto el desafío es un desafío que tiene mucho más que ver también con la reforma institucional con la manera en la que secuenciamos estas reformas y con cómo cada uno de estos pasos que se van dando en sí mismos no resuelven el problema pero contribuyen a resolver y luego está el tema energético como mencionaba antes como todos ustedes saben vengan del sector del que vengan pero especialmente si vienen desde el sector de agua y saneamiento sabrán que en determinadas fases del ciclo completo del agua se encuentran con un desafío brutal que no tiene que ver tanto con la disponibilidad de agua como con la disponibilidad de insumos energéticos para prestar estos servicios de agua claro en muchos países ya se está pensando por ejemplo en la necesidad de avanzar en las inversiones asociadas a la desalación de agua para aquellos países para los que esto es una oportunidad bien es el caso peruano pero hay muchos otros casos es un tema que se está estudiando en Chile es un tema que se está estudiando en otros países del mundo mucha inversión en los Emiratos Árabes o en el norte de África por ejemplo ¿qué pasa en esos casos? estoy convencido que si uno toma como referencia todos los países que aparecían en rojo en la primera de mis slides se dará cuenta de que la desalación en la práctica lo que supone es el reconocimiento del fracaso es decir si hemos llegado a la desalación con estos consumos energéticos con una masiva inversión desde un punto de vista financiero lo que estamos haciendo es reconocer el fracaso haber sido capaces de controlar el gobierno del agua en un momento previo por tanto cualquier paso que vaya orientado a controlar el resto de los recursos de ese portfolio de agua al que me refería a nivel de una cuenca concreta es un paso adelante para evitar el coste de oportunidad que supone invertir en estas fuentes alternativas de recursos que por cierto no estoy demonizando simplemente señalando algunas dificultades y este es un tema como les decía que no solo ocurre en Perú no solo ocurre en California esto es Arabia Saudí en pleno desierto explotaciones con pozos de agua esto es el mar de plástico que se llama para los que conocen España estamos en la esquina del sureste de España lo que se encuentran aquí lo que ven en pantalla son invernaderos España consume el 80% de sus recursos hídricos para el riego el 80% y de ese 80% el 90% del agua solo genera el 10% del valor agregado de toda la economía de toda la agricultura perdón y con el 10% del agua en explotaciones como estas altamente tecnificadas se consigue generar el 90% del valor agregado de la agricultura pero esto no puede ser la solución esto es un ejemplo claro de insostenibilidad es casi una provincia completa cubierta por invernaderos ¿sí? y condiciones de trabajo difíciles en esos invernaderos ¿de acuerdo? tenemos el caso también por ejemplo del valle de Copiapó sobre un acuífero sobreexplotado en el norte de Chile producción agrícola en una zona que es un desierto en la práctica la zona previa al desierto de Atacama o se pueden encontrar con esta evidencia a nivel internacional si uno revisa cómo están los recursos de aguas subterráneas a nivel internacional se encuentra con que efectivamente para muchos países esto supone una oportunidad pero esa oportunidad tiene que venir acompañada de desarrollos institucionales y de la utilización de instrumentos económicos si no, no funciona por ejemplo no sé si conocen el caso de África subsahariana hubo un estudio reciente de la UNESCO que enfatizaba sobre las oportunidades para el desarrollo en África pero claro nadie cuenta que solo estamos hablando de la disponibilidad del recurso hacer ese recurso disponible en forma de servicios exige una inversión masiva que no siempre es sencilla de resolver bien y fíjense por ejemplo en otros lugares donde existe una utilización masiva de recursos de agua subterránea como el caso de India donde como pueden ver el 54% de los recursos están diminuyendo están claramente siendo sobreexplotados bien este es el caso que mencionaba antes de la desalación cuando uno piensa en el costo de oportunidad de utilizar un recurso tiene que pensar en cual es el valor que está dispuesto a asignar a fuentes alternativas y esta discusión es una discusión que nos muestra por ejemplo como el coste unitario de provisión de un metro cúbico a partir de agua de salada sigue siendo todavía un esfuerzo considerable para la sociedad y aquí tienen un caso que me parece importante si piensan en los desafíos que ustedes enfrentan como entes reguladores en países de América Latina y del Caribe estoy convencido que lo que voy a contar ahora no les resultará ciencia ficción verdad que muchos de ustedes se han encontrado con que en los últimos años ha habido un esfuerzo importantísimo por parte de los operadores para invertir en la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento o en algunos casos también en el tratamiento de aguas servidas pero lo que uno se encuentra es que en los planes de inversión y en cada oportunidad que ustedes tienen en una revisión tarifaria cuando se sientan con los operadores lo que uno encuentra es que los operadores no disponen de recursos o dicen no disponer de recursos para hacer un reemplazo de activos ¿verdad? esto no solo ocurre en América Latina esto está ocurriendo en esa vieja Europa que envejece de manera un poco compleja en estos últimos días ¿verdad? y está ocurriendo permanentemente que nos encontramos con que los operadores de agua no están destinando suficientes recursos a reponer estos activos o que cuando desean reponer estos activos sustituir una parte de la red de distribución acuden al sector público y le dicen ¿subsidias la inversión? claro subsidiar la inversión yo me han tenido una discusión muy interesante en la que me decían que actualmente se están subsidiando las inversiones en saneamiento en el país con 21.000 millones de soles creo recordar los 21.000 millones de soles no están incorporados hasta donde tengo en el cálculo de la tarifa es decir en la práctica no existe recuperación de coste claro uno puede decir en un contexto en el cual los precios internacionales de las commodities favorecen a muchos de los países de la región sobre todo aquellos que tienen minerales o hidrocarburos bueno en el caso de los hidrocarburos no está tan claro con un barril de petróleo por debajo de 40 dólares pero en todos esos países la macroeconomía ha ofrecido oportunidades para generar estos subsidios masivos a la inversión en estos servicios básicos pero ¿qué pasa si cambia el ciclo? ¿pueden los países permitirse inversiones masivas en miles de millones de dólares en un contexto en el cual se enfrenten nuevamente a problemas de déficit público de endeudamiento público etcétera? bien y aquí está el cambio de ciclo al que me refería como ustedes saben la publicación que tienen a la derecha es una publicación del Fondo Monetario Internacional en octubre de este año señalaba que el escenario al que tienen que acostumbrarse los países de las regiones es un escenario en el cual los precios de las commodities no van a ser tan eufóricos como han sido en los últimos tiempos y esto plantea restricciones necesidad de austeridad y de alguna manera reconfigura el papel del Estado por eso es central generar alianzas amplias y no me estoy refiriendo solo a alianzas entre el sector público y el sector privado sino alianzas más amplias como el trabajo que hace el Water Resources Group en las que también se incorpora a la sociedad civil hay muchos países de la región donde existen centenares de conflictos asociados a la gestión del agua en el caso de Perú con más de 200 centados y fíjense en algo importante si alguien piensa que las dificultades que se plantean bien por contaminación o bien por escasez en cuanto a la disponibilidad de agua cruda es decir a la disponibilidad de agua en alta para ser utilizada en la provisión de servicios de agua potable y saneamiento aquí lo puede ver muchos operadores ya se encuentran con este problema tienen cada vez más problemas para acceder a agua de calidad en sus fuentes naturales de agua y esto necesariamente comienza a verse repercutido en la tarifa como en el caso de Seattle o de Atlanta es decir aquí no se está produciendo un aumento de la tarifa como resultado de una decisión unilateral del operador o como resultado de una necesidad de obtener mayores márgenes de beneficio o de generar recursos para la reposición de activos no simplemente el insumo básico para producir agua cada vez es más costoso por tanto creo honestamente que no se pueden seguir tomando decisiones en el sector de saneamiento ignorando las decisiones de amplio alcance que tienen que ver con la gestión del recurso perfecto bien y fíjense en algo importante voy a de hecho a saltar aquí tienen diferentes precios pero voy a saltar para enfatizar sobre el papel de los instrumentos económicos aquí tienen una tipología completa de instrumentos económicos que se utilizan a nivel internacional es decir instrumentos basados en la fijación de precios instrumentos basados en intercambios de derechos de agua una opción que no está disponible en Perú y yo creo que es razonable que no esté disponible en Perú instrumentos basados en la cooperación en acuerdos voluntarios e instrumentos basados en la gestión del riesgo bien en este contexto lo que uno encuentra es lo siguiente si uno revisa diferentes prácticas a nivel internacional y nos hemos tomado el tiempo de hacerlo lo que uno encuentra es que en el contexto del agua y saneamiento hay varias dificultades fundamentales por ejemplo en muchos países del mundo me encuentro con que el regulador de buena fe toma decisiones que lo que hacen es resolver un problema al operador y resolver un problema al operador es parte del trabajo desde mi punto de vista de un ente regulador pero siempre interpretándolo como algo de carácter instrumental es decir es un medio para un fin por ejemplo si pretendemos generar tarifas que profundicen en la recuperación de costes para que los operadores de agua no sean insostenibles ese objetivo en sí mismo no es un fin es un medio para un fin porque la recuperación de costes donde realmente tiene que reflejarse es en una mejor disponibilidad de agua en el acuífero tanto en cantidad como en calidad si lo que estamos haciendo es resolver problemas financieros en el ámbito de la producción de servicios de agua potable y saneamiento ignorando que todo esto se hace para contribuir al bienestar de la sociedad nos estamos equivocando muchos ejemplos aquí que tienen que ver con esto un ejemplo que se ha mencionado durante años como mejor práctica en la utilización de incentivos económicos algo muy parecido a la retribución económica por el uso de agua de Perú que es el Water Abstraction Fee en el caso de algunos estados de Alemania siempre se insistía durante décadas que este era un buen incentivo económico en realidad no es un incentivo económico en realidad es un instrumento financiero que permite a la hacienda pública en esos estados generar recursos para canalizarlos hacia subsidios por prácticas sostenibles en la agricultura y el subsidio para prácticas sostenibles en la agricultura es el incentivo económico lo otro es un instrumento financiero al servicio de ese incentivo económico en el caso de todas las retribuciones por el uso de agua que contemplan las legislaciones de América Latina ocurre algo similar si ustedes se ponen la mano en el corazón y piensan sobre el fin por el cual se crearon fundamentalmente se creaban para garantizar que se podía financiar la propia gestión de esas entidades que desde el sector público tenían que gestionar el recurso en el caso peruano se genera para que la ANA tenga recursos para financiar su personal sus costes de operación etcétera pero claro ese instrumento financiero es fundamental es imprescindible pero si no se vincula en algún momento al diseño de incentivos que permitan al usuario final de agua entender por qué está pagando y por qué conviene pagar más por el agua a cambio de mejores servicios entonces hay un déficit en términos de legitimidad de estos instrumentos y aparece respuesta social respuesta por parte de los sectores productivos etcétera es comprensible que sea así bien hay muchos ejemplos no me voy a detener en ellos y hay ejemplos en otros lugares del mundo fíjense que en la utilización de instrumentos económicos y esto me lo habrán escuchado algunos de ustedes creo que en la práctica hay que moverse como un boxeador se mueve en un ring y les puedo asegurar que no me interesa para nada el boxeo pero la metáfora me parece interesante esto es un ring ustedes saben que uno solo tiene la posibilidad de ganar un combate si no se queda en las esquinas es decir si nosotros resolvemos los problemas con la utilización de instrumentos económicos que solo resuelven uno de estos cuatro desafíos en la práctica perdemos siempre la pelea la única manera de ganar esta pelea es ponerse en el centro del ring considerar estas cuatro cosas al mismo tiempo o como mínimo tener consideración explícita de los trade-offs que hay entre diferentes aspectos por ejemplo si uno dice voy a subir la tarifa para recuperar costes eso tiene un objetivo que es un objetivo legítimo pero eso puede entrar en conflicto con aquellos hogares que tienen menos capacidad de pago y que entonces dicen yo no puedo pagar esa tarifa si no somos capaces de considerar estos trade-offs la política de agua fracasa y déjenme que les cuente un caso nuevamente una mala práctica en este caso para España fíjense que tenemos una serie temporal muy larga hay una serie temporal desde el año 1920 y otra desde el año 1940 es decir tenemos un siglo de datos ¿bien? esto tiene que ver con inversiones en la producción hidroeléctrica en las diferentes cuencas hidrográficas del país si observan la línea continua lo que refleja es no solo un esfuerzo masivo en inversión pública ¿sí? sino que además refleja un aumento muy significativo de la capacidad instalada para generar energía eléctrica en España a partir de agua ¿bien? pero si observan la línea que aparece más fina y que se comporta con dientes de sierra los dientes de sierra se explican porque hay años secos y hay años que no lo son pero si ustedes observan el valor que aparece en el año actual y lo comparan con el año 1920 no es una ilusión óptica hoy España después de este esfuerzo masivo durante un siglo tiene menos capacidad para generar energía eléctrica a partir del agua de la que tenía en 1920 y alguien dirá hay un error no, no hay un error se han hecho tantas cosas en la parte alta de las cuentas ha habido tanto desarrollo de regadíos ha habido tanta intervención en la parte alta de la cuenca que se turbina menos agua tan sencillo como esto pero se turbina menos agua después de pedirle a generaciones de españoles que invirtiesen en el aumento de la capacidad instalada dicho de otra manera si uno no tiene los incentivos en cuenta los problemas tienen esta pinta ¿sí? si uno invierte masivamente en infraestructura gris la sobredimensiona no tiene en cuenta que hay que compatibilizar eso con determinados mecanismos por el lado de la demanda se puede encontrar con situaciones como esta dentro de un siglo o antes y les cuento otra metáfora supongo que conocen a estos dos tipos o por lo menos conocen al tipo de la derecha ¿verdad? Usain Bolt jamaicano el hombre más rápido de la historia si los ponemos a correr juntos Usain Bolt gana siempre con dos segundos de ventaja sobre el otro a lo largo de 100 metros le da tiempo casi a pararse en el camino y saludar ¿verdad? bien pero si uno considera lo que hace el otro este otro caballero anónimo se llama Aston Eaton es el recordman mundial de Decathlon capaz de ser excelente en 10 pruebas atléticas al mismo tiempo ¿sí? esta metáfora ¿para qué sirve? sirve para mostrar que los enfoques basados en la naturaleza por ejemplo medidas de restauración fluvial es decir medidas orientadas a la inversión en infraestructuras verdes en lugar de inversiones masivas en infraestructuras grises no pueden ser juzgadas injustamente porque si las juzgamos como un especialista siempre gana Usain Bolt pero si los juzgamos por su capacidad para generar múltiples beneficios siempre ganaría Aston Eaton por tanto pido que seamos justos como analistas a la hora de considerar que enfoques nuevos en la política de agua no pueden ser juzgados con esquemas antiguos de evaluación y fíjense ustedes saben que para el caso del RIMAC hay un plan maestro recientemente publicado en el que se identifican inversiones potenciales para recuperar el río RIMAC por valor de mil millones de dólares creo recordar y si piensan en todos los beneficios asociados a la restauración y como se vinculan a la provisión de servicios de ecosistemas se darán cuenta de que aquí tienen el marco que seguramente Fernando presentará más adelante cuando hable de la retribución por servicios ecosistémicos como un nuevo mecanismo en manos del regulador peruano muchísimas gracias y quedo a su disposición a lo largo de todo el evento para para bienvenidos a todos y muchas gracias por su colaboración bien muy buenos días a ustedes a este estado un momento creo que importante dentro de la agenda no solamente nacional sino también mundial en París llegando a la COP21 sobre temas que hoy ya estamos hablando creo que es fundamental centrar el debate los deportes la institución el tema que es transversal en la sociedad y la economía que es entonces en este panel vamos a incidir un poco no solamente en comentar la gigante exposición de Gonzalo sino también contribuir desde cada punto donde los invitados están hoy día portando trabajando por de sus instituciones para la sociedad para ver cómo sacamos a cada uno de ellos algún tipo de recomendación de experiencia que podamos pues tanto empresas de agua gobierno reguladores tratar de implementar los propios mercados entonces vamos a voy a tratar de que este panel sea un poquito más dinámico y la idea la primera ronda de preguntas es para los cuatro panelistas para que vayan pensando un poco en las respuestas qué hacer frente a esta problemática que Gonzalo de la Cámara nos ha expuesto qué hacer no solamente como instituciones porque es una cosa importantísima y vemos la problemática y las soluciones desde un punto de vista sectorial no estamos avanzando en la de las soluciones correctas entonces yo creo que partiendo de esa reflexión medular es importante preguntarnos si yo le pregunto al panel punto de vista perto ir dentro de su organización en el tema hídrico qué hacemos países como el Perú en ese en ese contexto entonces voy a iniciar este panel con la primera intervención con Sally Collins bienvenida Sally al Perú siento que no es la primera vez que usted viene aquí así que bienvenida nuevamente a Lima ella es miembro del consejo directivo de Forrest Estados Unidos y Forrest Trex pues tiene cierto liderazgo y es importante destacar en materia de lo que se llama infraestructura verde para mí particularmente como periodista de formación tema de infraestructura verde desde hace años no lo veía a perspectiva todo el mundo hablaba de infraestructura pensando en que el cemento los tubos en el caso del saneamiento iban a ser la solución para todo hemos visto estamos viendo que no es a ver Sally tus primeras reflexiones en esta primera ronda de intervenciones apuntando un poquito a la experiencia tuya a lo que está haciendo Forrest por ejemplo en Estados Unidos caso California me imagino que es parte después del día a día en materia de reflexión sobre qué hacer frente a esa problemática y qué nos recomendaría para el caso peruano si está perdido ¿no? ¿no? first of all thank you very much and I very much appreciate being there with Forrest and colleagues from around Latin America I feel that most of what I was going to say has just been said with this presentation because it was such an excellent introduction I think in the United States what we have learned is policy good policy often follows many years of experimentation testing demonstration and learning we have had a clean drinking water act in place for decades in the United States but only in the last 20 years did we start experimenting with green infrastructure and learning from case study after case study that the economic case can be made for investing in green infrastructure as opposed to green infrastructure the New York watershed is the classic case where we could have spent $6 billion and we only spent $1.5 billion investing in green infrastructure but closer to my home in Denver Colorado the point that our speaker made reducing risk avoiding costs paying up front by investing and green infrastructure can save money in the long term and in Denver we have a tariff the upland forest landowners are paying or being paid to manage the forest sustainably to reduce the risk of catastrophic fire now you can't turn on the TV without reading about catastrophic fire in the US you saw those wonderful maps displayed about drought and groundwater deterioration in the western United States that's where our investments are being made and they're being made there because we have made a series of really poor political decisions for many 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 years on how to manage water so I'm just saying that after experimenting with this for about 10 years just last month President Obama came up with a new policy that mandates for all green for all water projects for all agencies involved in water whether it's agriculture energy production mining stormwater runoff they have to consider green infrastructure as an alternative to build infrastructure used to be let's just encourage people to do it it's voluntary but now as of November 2015 in an executive order President Obama is mandating this be part of the analysis so again I think experimentation can result in good policy alignment of strategies that I think in our cases resulted in President Obama finally saying yes something needs to be done has done it so just a short answer to that first question bien claro la decisión de Obama está dentro del proceso de evolución para enfrentar el problema sin embargo veamos el caso Brasil y creo que Adil Fasho que es director de Abar que es el regulador ante Brasil puede dar ellos están de alguna u otra manera también sufriendo por el tema de la sequía Sao Paulo hace un caso paradigmático punto entonces desde el punto de vista también de lo que plantea Sali como ven el mecanismo de infraestructura verde dentro de su planeamiento para enfrentar la problemática buen día a todos trago aquí do nuestro presidente un abrazo y satisfacción por haber sido convidados a participar de este evento nos acreditamos que embora o Brasil tenga 12% dos recursos hídricos do planeta ele tem una distribución de estos recursos de una forma en que traga muchas dificultades para hacer abastecimiento en determinados locais en determinadas regiões del país sabemos que el mayor desafío de la humanidad es en verdad mantener estos recursos hídricos y su pureza también no es solo en Brasil pero en muchas regiões del mundo los recursos hoy están afectados por el crecimiento populacional de forma de forma que ella fica muy concentrada y también por los abalos climáticos que vienen ocorrando criar meios que conduzem a sustentabilidad de estos recursos es un gran desafío no apenas de los entes reguladores pero de toda la humanidad y conciliar a eso nos tenemos no Brasil una grande concentración de recursos hídricos en la región amazónica y no es donde hay densidad populacional la verdad nadie esperaba dos décadas que en São Paulo faltaría agua la situación climática que viene mudando de forma visible y notable a cada año nos tenemos ahora con el efecto El Nino el sur del país con grandes enchentes el vale de Itajaí y del Uruguay todo el y del Paraná todo el con grandes precipitaciones de forma a tener una respuesta diferente de las preguntas que eran feitas a una década atrás entonces eso trae problemas de investimentos problemas de dimensión problemas de estudos para todos los entes reguladores y hoy en verdad tenemos un marco regulatorio que es la ley 11.445 de 2007 apenas en 2007 es que crió una legislación en Brasil donde hace algunas exigencias y yo en verdad hago algunas colocaciones aquí y gustaría de escuchar la respuesta del nuestro palestrante que hizo muy bien y cual es el deber de la regulación cual debe ser la regulación de las agencias en el papel de los gestores de los recursos hídricos no sé si eso ocurre en otros países en nuestro país existen los gestores de los recursos hídricos y existe la regulación de forma separada ¿cuáles los mecanismos que la regulación debe adotar como forma de instituir una tarifa para que haya protección ambiental para que no se diminuya la producción de agua son cuestiones que nosotros ainda estamos estudando son cuestiones que nosotros nos questionando mesmo entre las agencias reguladoras entre los comités de bacías hídricas que son tem una legislación totalmente la no es de forma nacional porque la titularidad de los servicios de saneamiento básico incluye los cuatro echos dentro de ellos el abastecimiento de agua y el esgotamiento sanitario la viene siendo colocada la titularidad de los servicios es de municipalidad no es de Estado y de de orden federal ya autorización para el uso de agua es del Estado entonces la legislación difiere un poco de algunos países con mayor extensión geográfica y eso no es que dificulte pero cada región tiene una aplicabilidad diferente pero la forma de aplicación es que tiene que ser diferente ahora pensando en recursos generales del país en necesidad de grandes investimentos porque paró se décadas en hacer investimentos de modernización de sistemas de abastecimiento de agua as compañías estaduales perderam a capacidad de investimiento no houve na verdade una reserva en tarifa exclusiva para hacer investimiento y acreditamos que hoy el mayor problema en Brasil y el mayor problema enfrentado por la regulación en la verdad es el problema de investimiento tanto para manutención de mananciera con cantidad y calidad de agua cuanto para hacer llegar a população ok solamente para recordarles que luego pensión pero en dos rondas nuestros panelistas hay una oportunidad para hacer preguntas pueden hacerlas en formato que ya se les ha entregado está sobre la mesa o están personas que no lo tengan por favor puede levantar la mano para que el apoyo pueda entregar los formatos y luego trasladar sus inquietudes al panel el reto también dentro de lo que mostró Gonzalo incluye evidentemente México Hugo Contreras es el director de Seguridad Hídrica para América Latina de TNC TNC también es una institución que está muy abocada al tema del trabajo de infraestructura verde pero quisiera arrancarle de él un poco la reflexión ¿qué pasaría si es que no hacemos nada del escenario para algunos lejano yo creo que es el más cercano de mantenerse las actuales condiciones no solamente en regulación sino también en política de gobierno respecto al recurso hídrico ¿qué pasaría en América Latina? ¿qué pasaría en México? ¿qué pasaría en Perú? no sé una reflexión de Hugo respecto al tema muchas gracias primero que nada te reconozco por por el evento pero sobre todo por la visión de agua de una manera más integral de forma tradición me gustaría arrancar por pensar imagínense cada uno de los países en una región productiva que lleva 500 años produciendo que es el motor económico de una región de la cual en la cual viven alrededor de 7 millones de habitantes y que empiezan a ver las industrias y las ciudades alrededor que el bombeo del agua subterránea empieza a caer año con año su primera reacción es ah bueno tengo que pagar un poco más de electricidad pero no se preocupan mucho porque la electricidad para la agricultura no está subsidiar ah bueno no se preocupan luego tampoco se preocupan porque el extraer agua del subsuelo tiene costo cero para la agricultura me imagino que suena no nada más es México es una imagen un poco más extendida y después vienen las industrias porque hay tierra fértil porque hay personal capacitado y deciden que es el centro de producción de la industria automotriz y la industria automotriz se coloca como el cuarto productor mundial de autos bueno todo parece una película muy agradable de repente alguien dice oigan y cuánta agua nos queda cuántos años de agua nos queda y alguien dice 20 años imagínense ustedes que todas estas industrias todo este desarrollo económico está centrado en México en la región de Guanajuato tiene 20 años de vida útil con inversiones multimillonarias y tiene 20 años de vida útil la primera reflexión es bueno y la autoridad tenía que haber hecho algo bueno pues sí pero no podemos controlar los pozos porque la ley nos había dicho que los pozos eran autodeterminados y si son agrícolas ni se miden ah bueno 80% del agua que se extrae en esa zona es para consumo agrícola segundo problema oigan pero alguien tiene que poner orden quien la Secretaría de Agricultura la Agencia Nacional de Agua con Agua en México o quien ah pues resulta que tienen mandatos encontrados digamos no quiero abonar pero poco para seguir el discurso de Gonzalo este es como el antecedente del desastre nadie tiene el mandato de hacer nada y curiosamente quienes tienen más interés en hacer algo son los industriales una vez que entendieron el problema los industriales dijeron si no hacemos nada nos morimos curiosamente el sector privado en este caso es quien está impulsando más un proceso más amplio de entendimiento esto no significa que va a tener éxito todavía pero hay algo de optimismo segundo caso quizá la ciudad que tiene el crecimiento y el índice de desarrollo más promisorio en la región es Santiago de Chile por muchas razones Santiago de Chile es una ciudad activa una empresa de agua tremendamente profesional aguas andinas toman el agua de una fuente relativamente barata deshielo se almacena en la parte alta de la cuenca y baja por gravedad hace algún el año pasado o el año anterior tuvieron que cerrar las fuentes de agua la provisión de agua por deslaves y acumulación de lodo en los reservorios subimos con ellos y todo iba muy bien y de repente alguien dijo oye hay un poco de algas soy economista y los científicos tendrán que disculparme por mi laxitud vieron un poco verde alrededor de los reservorios y alguien dijo ah algún científico preguntó ¿y esto es un problema? no, no es un problema bueno sería un problema si la temperatura de este reservorio subiera un grado centígrado eso sí sería un problema pero por ahora no es un problema ah ¿y cuáles son los escenarios de cambio climático para esta zona? ah eso significa que Santiago de Chile si no hace nada va a tener que gastar cientos de millones de dólares en cambio de las plantas de tratamiento para poder filtrar agua que viene de esos reservorios último caso Medellín, Colombia Medellín, Colombia tiene más o menos el mismo sistema de abastecimiento que Santiago muy simple barato reservorios baja el agua a Medellín pero hay un problema de cianobacteria y el problema de cianobacteria viene de los usos agrícolas no puede ser resuelto con infraestructura gris tampoco puede ser resuelto con infraestructura gris el problema de Santiago a menos de que traigamos agua más arriba todavía es decir hay una serie de factores que nos están obligando